No, no esperaba, pero pues bueno, puedo decir que conocí el barrio más peligroso de Medellín y no me pasó nada. Oh, y recuerdo mucho que ellos, no sé si era su forma de ligar, pero creo que en este mundo eso es una forma de ligar, ¿no? O sea, mostrar que tienes poder en una zona que es muy violenta o en una zona que es peligrosa. O sea, mostrar tu poder en una zona así, pues obviamente para un hombre de estos es como, oh, va a ir mejor. Me acuerdo que en un punto un amigo nos decía como, mira, a ti cualquier hombre de Medellín te va a llevar a Provenza, te va a llevar al poblado, a los mejores restaurantes, a los mejores sitios, pero ninguno te va a hacer sentir seguro en Antioquia. Y yo, pues segura, 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 no me siento, ¿sí? Realmente cuando tú te manejas en un mundo bajo, hay muchas personas que te quieren, pero hay muchas personas que no te quieren y tú nunca sabes cuándo puede pasar algo. Yo estaba como, bueno, ojalá no tenga, no tenga que ver nada extraño hoy y algo violento, pero pues podía pasar, ¿sí? O sea, no me sentía así, no hay ninguna cosa. Me pareció chistoso. Eso nunca me había pasado, en Bogotá eso no se ve. O de pronto, pero no conozco personas así. Y eran niños, eran muy chiquitos. Era un chiste. Yo tenía 27 y me había 26. ¿Cómo él tenía quién? 22 y el otro tenía 23. Y yo tengo 27 y ella 26. Y ellos ya eran como, sí, eran muy raros y acá no es tan fácil. Entonces no vas a estar en contacto con ellos más. Mi amiga sí, yo no. Sí, oye, ella es la persona con la que estás, ¿no es verdad? Claro. Ok. Sí. Buena suerte con eso. Sí. Pues como amiga me parece terrible, o sea, no. Bueno, bueno, no puedo decir sobre el corazón de otra persona. Más allá de decirle que no me gusta, pero pues. No, no, supongo que es una elección interesante solamente. Es como. Sí. No, pues puedo entender, o sea, tal vez es una experiencia nueva, totalmente, o sea, nuevísima y emocionante. Sí, el peligro te emociona hasta cierto punto, pero pues. Bueno. Sí, pero no hay como, no hay un fin bueno, o sea, es como. Oye, ¿cuántos años tienes tú, tienes tu amiga? 26. Ok. Bueno. Sí, es complejo, o sea, sí, yo siento que está bien sentir cierta emoción y cierto peligro en algunas circunstancias más normales, pero que sea constante, no, o sea, que estrés, vivir tensionado por todo eso, o sea, no, yo no quiero estar con alguien que todo el tiempo no sé qué va a parar. No. Exacto. Y ya puedo entender que hay como, puede pasar algo una noche o hay como suspenso y es como algo, no sé qué pasó, por qué estoy aquí, pero, o sea, voy a vivir el momento. Pero es como, eso es una cosa, pero pensar en eso, en algo más permanente es como, no sé. Sí, claro, hay que aprender a diferenciar, pero pues, es que este hombre tiene, digamos, que las palabras adecuadas para decirle a ella que ella es la mujer que le estaba esperando, para mí es un poco chistoso porque es muy pequeño, o sea, tiene 22 años, no ha vivido tanto, sin embargo sí ha tenido experiencias que seguramente nosotras no hemos vivido, o o sea, tal vez en una experiencia se la ha vivido muchas cosas, pero en el amor no. Entonces, bueno, no sé. En fin, yo no lo haría, pero pues, cada quien con su tema del corazón. Sí, sí, al fin del día de su vida, ¿no? ¿Alguna vez has conocido a alguien involucrado con el narcotráfico allá? ¿En esta ciudad? O sea, en Colombia. O en cualquier país, no sé. ¿Alguna vez has conocido a alguien? No. No. No diría que sí. Pero es como, también evito esas cosas, ¿no? Es como... Creo que ya tenía vida con mucho riesgo antes, y como he hecho mis errores y cosas. Y, o sea, hoy en día yo sé que son las consecuencias, ¿no? Entonces, estoy mucho más... Tengo mucho más cuidado con cosas, y cuando veo algo que puede pasar, algo mal, o puede ser algo... O sea, estoy, tal vez, demasiado cuidado hoy en día, ¿no? Pero mejor así. Yo soy lo mismo con las chicas. Es como cuando me siento... Porque ya sé que hay mucho peligro aquí, ¿no? Entonces, prefiero evitar problemas hoy en día. Sí, claro. Por ejemplo, yo he conocido mujeres muy bonitas. Estoy hablando ya de mi ciudad, ¿no? O sea, acá conozco muchas mujeres en fiestas y eso. Son muy bonitas, pero también están acostumbradas a moverse en un mundo muy denso. Son súper lindas, pero tienen, por ejemplo, adicción a drogas y eso. Y no, o sea... O también les gusta ser, en este caso, como muy oportunistas. He conocido mujeres muy oportunistas y no entiendo... O sea, en mi cabeza no cabe que tengan tanta facilidad para hacer las cosas. Yo, literalmente, no puedo ni siquiera tener de amigas a este tipo de personas. Si una persona que se está drogando para sentirse feliz, no. Y una persona que, pues, para obtener dinero o hacer todo, tampoco. Pero sí, hay muchas. Y este tipo de personas. En el ámbito de mujeres me gusta no tenerlas cerca. Sí. No, claro. No eres mejor que las personas que te rodean, ¿no? O sea, si estás con personas que tienen un comportamiento, tú vas a ser afectado de eso y tener hábitos similares o lo que, o sea, no funciona, ¿no? Sí, totalmente. Realmente, ah, si tú no quieras y tú tengas como un estilo de vida tuyo y tus convicciones muy claras, al fin y al cabo, si te rodeas de este mundo y de estas personas, pues, vas a terminar igual. O sea, en ciertas cosas no igual, pero, sí, o sea, no. Se desvía de lo que eres. Sí. Sí. ¿Y has dado clases estos días? No, no, fue hace un rato. No, había un estudiante que quería tener una clase hoy conmigo, pero yo dije no porque no sabía cómo me sintiera hoy, ¿no? Entonces, en el momento poco. Ok, bueno, igual hoy es festivo, así que aprovecha, descansa. Hay mucha tranquilidad, supongo, entonces. Sí, yo voy, creo que voy a salir más tarde. Vamos a Sabaneta, probablemente, porque es festivo, es como, todavía hay alumbrados allí, hasta que 15, creo. Entonces, creo que tal vez hoy es tal vez el último día cuando sea como lleno y mucha gente, ¿no? Porque es como festivo. Sí, es verdad. Sí, aproveché que allá hay mucha gente. Creo que Medellín está muy llena ahorita. Bogotá es todo lo opuesto para estos días, ¿no? O sea, literalmente hoy no se escucha nada. Hay tanta paz y tranquilidad. Y yo salí el viernes y el sábado y estaba súper vacío todo, o sea, no... La gente está viajando en otras partes. Sí, todavía. Sí, no tiene que pasar mucho tiempo en Bogotá para el fin de año. Es muy aburrido, la verdad. ¿Y cuándo regresan la gente? Este fin de semana, hoy. Hoy debe ser el plan retorno, así que las entradas de Bogotá deben estar colapsadas. Bueno. Volvemos al plan. Bueno. Bueno, Pautos, entonces yo te dejo para que puedas descansar y puedas recuprarte y hablar contigo. Voy a comentar tu vídeo. Ah, bueno. Mi primera fan. Sí. Yo, fan número uno. Bueno, Pautos. Entonces, disfruta lo que puedas hoy y recuperarte. Gracias. Hablamos. Chao. Dale. Chao. 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 Chao.